Amigas y amigos pues resulta que me están infraccionando esta gente estoy aquí pero no hay señalética bienvenidos al mundo del revés si de hecho lo estamos haciendo viral como te llamas gracias georgina que linda pues bueno amigos oigan les platico resulta que vengo a este punto en el cual todo mundo se ha estacionado y resulta al menos yo desconozco que si tú te estacionas enfrente de esto pues te pueden infraccionar la neta si lo super desconocía aquí el punto es de que pues aquí es donde vienen a ser el agosto todos los agentes de tránsito porque vienen ojo no te dicen mueva el coche ni nada no les miento no me tardé ni 5 minutos y resulta que de la nada aparecen como siempre y pues te chingan la placa si incurrió una multa ok pero no hay una señalética no hay una señalización no lo que son las incongruencias de la vida aún no lo multan por eso ah pero ellos si se pueden estacionar en esta parte de la vuelta wow muy bien te voy a poner muchas evidencias señor alcalde pero imagínense cuantas personas no vienen justo a este punto los de este hotel cuando dejan su coche aquí ah pues multa los del hotel de acá si se llegan a estacionar aquí multa híjole creo que si estamos en el mundo del revés y ojalá lo vean y ojalá hagan algo y que le inviertan en señalética digo si ya de por si no hay lugares para estacionarse en el centro y luego te ponen esta jalada de que si te estacionas aquí tache 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 tache